Original, y esa es la fuerza musical, Regrino Internacional Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar, donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario, a ti viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Eso como dices, te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como él Eso compadre, eso compadre Ya para todos los enamorados, y para todas las chicas guapas Original, hasta Leleti, mis amigos de y siempre Regrino, sabreón, con más potencia y sabor Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar, donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario, y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Eso es mi gente, eso es mi gente, vamos a bailar No te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como él Y para todas las chicas guapas, para todas las chicas dolidas Allá para todas las tóxicas, saludos Y para todos los tóxicos, saludos Aquí no hay tóxicos Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cantarla Arriba mi gente y salís por aquí, no lo sé decir Arriba los novios Vamos a cantarla Y como dice Arriba los novios Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? No, porque llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todos aquellos rostros tú recordarás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y arriba las mujeres Y cómo baila mi gente aquí de Chumicentos Claro que sí Arriba San Luis Potosí Eso, papá Vamos, se me quiera bailando Dice Otra vez Dice Que falta tú me harás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Bienvenido Para recordar Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Como dice Estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te esperará Dale mi vida al color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas amor Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Estoy rogando Estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida al color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas amor Ay amor Vuelve mi amor Que te quiero Tengo frío Ya sé Obícame Y cuando volverás amor Me hace falta tu calor Quiero tus besos Cuando volveré a vivir La dicha de sentir Entre tus brazos Y cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando volverás el sol De una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida al color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas amor Y que rico Que bonito baila mi gente Como dice Original Que bonito Que bonito Te va a olvidar mi soledad Hasta llegar a adivinar Tú no me dejamos Y tu caminar Y creí de ti Y olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar Como dice La chica que soñé Realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Baila eléctrico Baila eléctrico Baila eléctrico ¡Gracias!